Hola que tal amigos, pues aquí mandándoles un mensajito, un saludito desde las instalaciones de NRM Comunicaciones concretamente desde el estudio de Enfoque Noticias, donde ya sabrán se llevan a cabo las tres emisiones la primera a cargo de Leonardo Curcio, la segunda con Adriana Pérez Peñedo y la tercera con Alicia Salgado pues en este sábado friolento tenemos una temperatura de 12 grados centígrados, es que ahí arriba ahí arriba me indican la temperatura y la hora exacta, no les voy a dar la hora porque no sé a qué hora les voy a subir este video pero sí la temperatura porque se ha mantenido, se ha mantenido la temperatura ya en un buen rato en el mismo rango y seguimos teniendo 12 grados, 12 grados centígrados ¿Qué creen? Que no hay café, está haciendo frío y no hay café, por favor vengan a ayudarnos porque no hay café 12 grados, frío lenta y la noche va a estar más, así que abríguense mucho un saludito nuevamente desde las instalaciones de NRM Comunicaciones y desde el estudio de Enfoque Noticias, un saludo sigan en sintonía con las diferentes estaciones de NRM Comunicaciones